Hola a todos y todas, estamos aquí en Germinando Ideas de Premacultura, donde queremos compartir formas para que ustedes vivan en mayor armonía con el ambiente, con quienes les rodean y con ustedes mismos. Para hoy en este mes de celebración tenemos una invitada especial, Gloriana de Guambaloc. Hola Santi, gracias por la invitación. Claro Glow, y es que estas ideas que nos trajo Glow son para que ustedes piensen en casa una forma diferente de regalar en este mes, no sé si saben, pero todos los productos tienen una huella ecológica, desde el momento que se empiezan a crear hasta cuando se botan. Entonces, entre más reutilizables, entre más locales sean, mejor va a ser para el ambiente. Contanos Glow, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, hoy traemos ideas de cómo envolver con telas, porque yo no sé si sabías, la industria textil es una de las segundas más contaminantes del mundo, entonces hasta el momento de reutilizar la tela, le damos otra vida a la prenda que teníamos y podemos también dar dos regalos en uno. Claro, porque si esto es una bufanda o es un pañito, la persona hasta lo puede reutilizar y es dos regalos en uno. ¿Y por este lado? Bueno, por acá tenemos unos regalos para estas personas que queremos que sean sostenibles, como las pajillas o los jabones a granel y también estos contenedores para las compras a granel. Yo en realidad cuando me di cuenta, estos jabones que son como en barra y están en un montón de colores, me pareció genial. Y con estos tarritos los tengo de pequeño a grande para poder poner las especies, los granos, los cereales y hasta se conserva mejor. Por supuesto, porque no hay nada como el vidrio. Y para hacer compras a granel no hay necesario hacer una gran inversión, siempre se pueden reutilizar los objetos y contenedores que tengamos en casa. Y aquí al final veo estos corchos, una bolsa, las servilletas reutilizables, que son cosas que se usan muy a menudo y que además se pueden personalizar. Tenemos un residuo como son los corchos que se pueden hacer para hacer sellos. Y además me imagino, metemos los regalos de este lado en la bolsa y tenemos doble, triple regalo y la bolsa nos sirve para el súper no usar tantas bolsas de plástico. Exactamente, porque tenemos que tener el objetivo de hacer regalos con propósito y reducirlos de residuos. Bueno, estas son algunas ideas que queríamos compartir con ustedes en este mes de celebración. Si ustedes tienen otros regalos, otras ideas, mándenos un correo o si está en redes sociales, déjenos un comentario. Gracias, Glow, por acompañarnos el día de hoy. A vos por la invitación. Y nos vemos en la próxima Germinando Ideas de Permacultura. ¡Suscríbete al canal!